¿Qué onda con eso? Ya tiran a la basura, ya ni sirve. Oye, ¿qué te pasa? A ver, te reto a que hagas esto con tu balón nuevo. A ver, ¿qué vas a hacer? Eso sí me sale, Fab. Ah, caray. No, bueno. No manches. Este, no, pero... A ver, hazlo. No, es que... Mira, es que le hace falta aire, está un poquito así. Y aparte, como está nuevo, se puede rayar. No, no. Y mejor, es más, ya me tengo que ir. Ya me tengo que ir. Aparte, así no lo agarras. ¿Cómo te llamas? ¿Pretextos? ¿Qué tal, crack? ¿Cómo están? Esperándose, cuenten bien el día de hoy. Bienvenidos sean a un video más de Los Titanes. Yo soy Capi y el video que están por ver está bastante épico. Vamos a averiguar el día de hoy. Ese tremendo enigma de la naturaleza es lo mismo. Es peor entrenar con un balón nuevo, con un balón viejo. ¿Realmente afectará el rendimiento para mejorar en el fútbol? Y es más, para esto decidimos hacer los partícipes junto con nosotros, dejando una pequeña encuesta en nuestro Instagram, en donde les preguntamos si es lo mismo o de verdad afecta. Así que prepárate porque haremos varias pruebas fundamentales y quédate hasta el final para que conozcas los resultados. Por supuesto, ve dejando tu poderosísimo botón de like si es que tu pasión es el fútbol. Y sin más por agregar, empecemos. Prueba de tiro Comenzando con la prueba de tiro, cracks, déjenme decirles que a la hora de comenzar a hacer los disparos justamente con el balón, que es más viejo, pude notar un exceso de ligereza. Creo que esto se debe a que ha perdido en gran medida sus materiales que lo protegen, que es lo que le daban el diseño. Como ya no tiene, digamos, que esas capas, por ende el balón se siente más ligero y vuela más fácilmente. A la hora de hacer los disparos sentía que el balón subía muchísimo sin darle tanta fuerza. Eso sí, en cuanto a mi pie, no me dolía para nada, se sentía más suavecito, pero también sentía que a pesar de la fuerza que yo intentaba darle, el impacto no iba con tanta potencia. Pude notar una mayor exigencia por parte mía respecto al balón nuevo, en este caso la versión del Mundial. En cuanto sentí el cambio de uno y otro, déjenme decirles que incluso mi primer tiro fue directo al ángulo, fue directo como yo quería, sentí que a pesar de darle suavecito iba con bastante potencia, no se elevaba de más, tomaba los efectos que yo quería darle y a decir verdad, se me hizo más fácil hacer disparos certeros con el balón nuevo. Tal vez para comenzar a practicar el balón viejo no es mala opción, porque digamos que te acostumbrarás al modo difícil y después de un tiempo de práctica, te aseguro que cuando pruebes uno más nuevo, se te hará muchísimo más fácil el anotar goles. Creo que es un buen modo de entrenamiento empezar con un viejo y después pasar al nuevo para que a la hora de los partidos marques goles como loco. Pero al menos respecto a este punto, yo le daría la ventaja al balón nuevo. Para esta prueba, amigos, comencé exactamente con el balón más viejo. La verdad, yo tenía pensado que este me iba a costar más trabajo a la hora de recibir el balón, a la hora de intentar controlarlo, pero me llevé una grandiosa sorpresa. Déjenme decirles que este en particular se siente muy suavecito, no cuesta nada de trabajo, como se siente ligero y suave, se me hizo bastante fácil y cómodo estar recibiendo balones. Tampoco es nada resbaloso, así que para mí estuvo súper bien. En cambio, el balón nuevo, a pesar de los materiales por los cuales está construido que obviamente hacen que no se le meta el agua, duren más cosas de ese tipo, sí duele un poquito más el impacto, pero nada grave. Tampoco es nada como que te vayas a lesionar para nada, cracks. En cuanto a todo lo demás, tiene buen grip, buena amortiguación, fue un grandioso control. Me atrevería a decir que fue un poderosísimo empate. Como les digo, lo único que se diferencia es el dolor del impacto, pero de ahí en fuera, nada más. En cuanto el balón se quede siempre contigo y no se te escape, igualitos. Así que vamos a la siguiente prueba, cracks. Conducción de balón. Para esta prueba hay que conducir cualquiera de estos dos balones. Ya saben, estamos comenzando siempre con el balón viejo, el cual se me hizo muy ligero, muy ligero en exceso, lo cual es un poco perjudicial si vas conduciendo a velocidad. Hay muchas posibilidades de que por su ligereza en exceso se te puede escapar ese balón a la hora de dar los toques cuando quieres ir conduciendo. Si excedes demasiado en tu fuerza se te puede escapar y es peligrosísimo porque adiós balón. De igual forma, por los materiales que ya están demasiado acabados, esto es muy liso. Esta parte es peligrosísima si quieres tener un buen control porque se te escapa muy rápido. Ahora bien, si lo comparamos con la versión nueva, este de aquí, gracias a los materiales el grip en exceso que tiene hace que ese balón siempre esté cerca del pie. El buen control de peso que no es ni demasiado ni poco, de igual forma te da esa sensación de que siempre se queda contigo. Es una sensación bastante confortable de tranquilidad que sabes que no se te va a escapar por nada del mundo a menos que tú obviamente falles con tus patas torpes. Pero lo que no va a suceder jamás cracks porque como yo sé que ustedes ven los videos de los titanes seguro tienen un buen control. Entonces, si nos basamos en cuestiones de grip y peso, el balón viejo las lleva de perder, el balón nuevo las lleva de ganar, por lo tanto, esta prueba se la lleva el balón nuevo. Prueba de regate Una de las pruebas donde más se les va a exigir a los balones porque utilizamos tanto la suela, el empeine, parte externa, parte interna, deslizamos por todos lados el balón y si eres gambetero esta prueba seguro te va a interesar. Comenzamos con el balón viejo el cual para nada me decepcionó. Hizo un gran trabajo, lo único que sí tendría un punto negativo es que por los materiales de que está un poquito más desgastado, más liso sentía como que se me resbalaba un poco el balón. Nada de gravedad pero sí me exigía un poco de mayor calidad más técnica a la hora de hacer mis movimientos. En cambio, el balón nuevo es como un poquito más fácil, más papita. Si la quieres sencillita utiliza este porque el grip uy, déjame decirte que te ayuda demasiado, no se te despega para nada. El balón te sientes más seguro a la hora de intentar tus movimientos, tus skills, tus regates por lo que sería un plus para el balón nuevo. Así que en este punto por obvias razones gana el balón nuevo. Dominadas. No les voy a mentir cracks, esta es de mis pruebas favoritas y por supuesto como ya saben comencé con el balón viejo. Me llevé una gran sorpresa porque se sintió bastante cómodo, muy suavecito, muy liviano, esa ligereza se siente muy agradable a la hora de dominar el balón, ya sea con la cabeza, con los pies, rodillas, con cualquier parte de nuestro cuerpo es muy cómoda. El único pero que tal vez podría tener como ya les había comentado en puntos anteriores es el grip, no tiene nada, nada, nada de grip, es un poco resbaladizo si es que ya lo comparamos con el balón nuevo, como este, también se siente bastante cómodo, yo podría decir denominarlo como un balón perfecto para dominar, se siente muy agradable, el grip te da un super plus que hace que ese balón no se te escape por nada del mundo. Ambos son demasiado buenos, la única diferencia es el grip, tal vez si no tienes mucho dinero o tienes un balón viejo por ahí para comenzar a practicar dominadas un poco de freestyle, este es bastante recomendable. Si ya te quieres poner un poquito más pro, más exquisito, podría decirte que el balón nuevo te va a ayudar un poquito más, se te va a hacer más fácil y tal vez puedas hacer un poquito de mejores cosas. Sin embargo, hay que dar una puntuación y yo le daría el gane al balón nuevo. Conclusiones. Ya vamos con lo último amigos, ya con las conclusiones, creo que si estuvieron al pendiente del video se darán cuenta que en varias de las pruebas el ganador por obvias razones fue el nuevo porque principalmente el grip y el peso es una parte fundamental de un balón, cosa que este carece de él, pero yo creo que para iniciar, para comenzar, no es una mala excusa practicar con un balón de este tipo, claro que puedes mejorar tu nivel en gran capacidad, como les digo, ambas son buenas opciones, ya depende de ustedes cuál deciden usar, y por supuesto no nos olvidamos de la encuesta que pusimos en redes sociales específicamente en Instagram, esto fue lo que votó la gente, ustedes, los seguidores, se quedaron justamente con esta opción, así que si quieren ser parte de nuestras encuestas, que esperan, vayan y síganos a nuestras redes sociales para estar al pendiente de todo. Cracks, hemos terminado el video del día de hoy, espero les haya gustado muchísimo, recuerden dejar aquí abajo en los comentarios qué les pareció este video, qué próximos quieren ver aquí en Titanes, alguna comparación, algún regate, algún tip, lo que ustedes quieran aquí en Titanes, le damos duro con los videos que ustedes nos están pidiendo, por supuesto, no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales porque estamos subiendo video todos los días que no quiero que se pierdan, tanto en TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, en todos lados. Cracks, no se los pierdan porque son buenísimos. Por supuesto, ya para irnos, dejen su botón de like, apoyen este video solamente con ese pulgar arriba y bueno, yo soy Capi y nos estamos viendo en un próximo video.